Eh, pa-pa casa. Si, algo me dice que va a ser un poco de... Mira, la yegua se preocupa. Ya está, ya está, bonita. Sí, Blas, casi no podía ser. No sé, todavía a la yegua le he dado una cosa. Pero... Uy, de verdad. No vuelvas a ir de casa en otros tres días. Pero no, hombre, no. Yo te he dicho que te llevaba yo. No, 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 no. ¿Qué pasa? Que me viste una pata de una yegua a la carne. No, 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 no. Yo mejor diría que se preocupe por ti. A ver, si me subo en ella, ¿tú crees que te va a seguir de todo? Eh... Pues no lo sé. Prueba. Sí, claro, a ver. Me agarro... Pero déjate ayudar. Yo voy a dar sola. Sí, sí. Bueno, pues no te... Confío en ti. Escúchame. Eh... Tú te cuidas sola, pero yo cuido... ¿Sabes lo que te quería decir? Era broma. Venga, ve pa'lante, cielo. Yo cuido al acompañante. Ah, pues sí. ¿Vamos a algún lugar concreto o...? El establo. Vale. Que voy a sacar la manzanita un rato. No. Hoy no tengo mucha ganas de trabajar mucho. Ay... Uy... Normal. Normal. Yo me he cerrado. Yo seguramente... No. De hecho... Vi. A lo mejor... Si dejamos... A ver si podemos ir así, sí, sí. A ver si podemos ir así, 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 sí, sí. A ver si podemos ir así, sí, sí. Cuando la yegua junto a Tenible ya está. No hay mucho problema. Pues... Qué caballos... A ver si tienes que utilizar a la enana, no tengo dudas. Yo tengo un montón, no pasa nada. Muchos... Muchos son de pedidos, pero... Más descaras no podemos ir. Esa pareja es do linda. Que yo también he mirado. Viva novios. Beso, 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 beso. Esa pareja es do linda. Y la pasa. Qué pobrecitos. ¿Por qué me has cortado el rollo? Y... Hom... Pero y ese caballo de... Que se acaba de marcar. Ese caballo es de la vega atrás. Caballo churroco. No, no sé, el único que lo he visto. Me alegro, la verdad. Caballo churroco, me encanta. No, no... He visto lo mismo, ¿no? Da, da, da. Yo no he visto hacer una buen terrestre. Está caballo. Vale, sí. Hemos visto lo mismo, pues. Ay, Dios mío. Vale, pues Henry, le mandas tú el telegrama a Finn. Sí, me muero. Vale, sí. Vale. Ahora vuelvo, pues. Sí, porque me preocupa. Buenas. Vale. Vale. En fin. Hola, Henry. Estuvimos a punto de tener una emboscada en el desierto. Bueno, yo justamente venía a mandarte un telegrama a ti, con lo cual... Eh... Te comento así un poco por encima... Eh... Está el cacerín justo ahí, eh. Por si prefieres comentarlo... No, no. Te comento a ti primero. Vale. Nos habían dado un aviso de robo en Armadillo. Fuimos a Slavan. Y estaban en un fourth method después. Querían que fuéramos a Tumbleweed. Y tú sabes lo que pasa si va a la... Lo sé bien. Lo sé bien. Estos... Estos... Estos de negro... Estuvieron aquella vez que estuvimos buscando a tu... A tu pareja. Mmm. Son los mismos que hicieron un asalto a Sam Dennis. Y trataron de emboscar. ¿Qué pasa? Le salió mal porque los cadetes eran más preparados de lo que parecían. Y esta vez intentaron forzarnos ir a Tumbleweed. ¿No te huele un poco a Chamusquinas que están provocando como hizo el señorito este? Eh... ¿Reconociste algún ropaje distintivo? Patrón de movimiento. Eso es un problema para ellos. Repitan siempre lo mismo. Pero no son el mismo grupo. Es que es otro que está intentando provocar problemas también. De hecho no sabemos si... Si tienen trato con los de Tumbleweed. Lo desconozco. Tampoco no me importa ahora mismo. Pero... Salve la vida de dos agentes. Vale. Escúchame. Vamos con Katherine. Vamos. Ah, ¿y por qué querías mandarme un telegrama? No, porque estábamos preocupados. Que no sabíamos dónde estabas. Ah, no, no. Iba mandando... Un telegrama de Katherine, de hecho. ¿Dónde está? Eh... Aquí en el establo. Ah... Uh... Estoy cansado, te lo juro. Katherine. Eh... Ahí dando vueltitas con el caballito. Ya. Es de mi pequeña. No es por preocuparla, pero... Pain tiene algo que decirle. Buenas. Hablamos, por si acaso. Hay como por aquí. Dos. Eh... ¿Quién es el...? Hola, hola, hola. Perdón, es que estamos delante tuya. Buenas. Eh... Ah, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día. Querida... Saber un poquito qué caballo pueden recomendarme para... Eh... Que sea bueno y grande y todo. Y rápido. Ya que voy para todo lado y soy cazador. Eh... Pura sangre. Sí. Vale. Me... Me quiere acompañar... Bueno, ¿sabes si...? Bueno, no está aquí. Qué coño. Eh... Escúchame. ¿Quieres que te acompañe yo...? Vale. Nosotros dos no somos dueños de este establo, pero somos dueños del establo de Valentine. La verdad... Eso quiero saber un poco de precios, porque hoy los precios de los caballos están súper altos. El... El... ¿Cuánto dinero? Así más o menos. Eh... Acabé de llegar y tuve un problema. Y la verdad me robaron este rifle. Uno de los... De un señor, no sé de la nada. Me dijo... ¿Lo quieres? Y fuimos para donde la policía. Lo re... Dijeron que el registro está... Que revisaran el arma. Y que no esté involucrada en nada. Y dijeron que no. Y me regaló el rifle. Me dijo para que no te vuelvan a robar. Pero me robaron todo. Entonces quería saber un poco de precios hasta para empezar... A ver... A ver... ¿Qué puedo hacer? Desde... 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 Caballos pequeños. ¿Tienes algún caballo ahora mismo? No tienes nada. No, no. Nada. Voy a pie. Estoy haciendo las carretas para ir hasta Astroberry, pero regreso caminando. Vale. Y si es un poco tedioso. Vale. Escúchame. Sí, le voy a regalar el Morgan. Al menos hasta que se pueda permitir. Vale. Sí, 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 sí. Sí, voy a por él. Bueno, que me trasladen aquí, ¿eh? Sí, no te preocupes. Buenos días. Buen día. ¿Qué precio sale el Morgan? No, no, no. El Morgan es un regalo de la casa por el infigrante. No se preocupe. Tengo una duda. Estoy viviendo de un caballo. ¿Cuál? Pero no sé cuál es... Es que hay varias... ¿Sabes la zona...? Eh... ¿Cómo te digo? Más o menos. Es un... Es uno grande alto. Y... Creo que es como... Creo que se llama irlandés o algo así. Ah, el... Sí. Ese es de dinero normal, ¿no? Eh... Oh, qué caballo. Es con oro. Qué bonito. Pues, buena pregunta. A ver, de todos modos... Hay un montón de caballos... Y muy mala hostia. Ten cuidado. Sí, sí, ten cuidado que tiene pinta de que te va a dar. Yo soy chino. Eh... No sé, mi reloj. Bueno. Tú vas a dar la sista como caballos. No, 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 no. Lo que le iba a decir... No lo escucho. Sí. No se preocupe. Es que... Pues lo que le iba a decir. El... El... El primero, ¿vale? Este de aquí... Es un regalo. Cuando... Cuando... Pueda ahorrar un poco. Eh... Si se pasa por... Por el establo de Valentine. Podemos hablar de precios. Perfectamente. Hay desde... Hay desde... No puedo entender nada de lo que me he visto. Vale. O puedo estar... Hasta allá el precio que te quieran gastar. Por ejemplo, es que... Si le gusta... Si le gusta... Si le gusta el trotón americano... ¿Sabe cuál es? Venga, venga para acá, por favor. Sí, sí, sí. No se preocupe. Tú... Tú no sabes cuál sueño de gente es. ¿Usted sabe cuál es el trotón americano? Eh... Sí, sí. Lo que pasa es que estaba buscando un caballo que sea suficientemente grande. Ajá. Porque bueno, usted es de mi altura. Usted sabe los problemas que son los caballos pequeños. Sí, sí, sí. A ver, el trotón americano no es pequeño, eh. El trotón americano, sí, sí, es pequeño a comparación. Ah. Es casi de la altura del Morgan. No. Sí. Bueno, lo que estaba pensando es ver un... Bueno, dígame. Algo de la altura y de la contextura de un trotón de Nugfork. Por eso decía, el trotón de Nugfork... También se lo puedo conseguir, sí. Sí. ¿Y en qué precio saldría uno? Eh... Lo iba a descubrir... El amarillo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Lo iba a descubrir ayer. Ya. Pero me dio un dolor de cabeza... Mientras lo estaba tomando... Oh... Qué pena. Y entonces no lo tengo ahora. Pero si... Entendible. Si se espera a mañana porque hoy no me han dado el aviso... Seguramente se lo pueda decir. Y tenga uno ya a la venta. Listo, listo, sí. Bueno, me avisaría entonces. Es que era este... ¿Usted cómo se llama, perdón? No, Shelby, señor. Vale, perfecto. Yo me llamo Henry. Henry Gladwell. Mucho gusto, señor Henry. Déjame le digo lo... Si no, ¿qué otro caballo es? Déjame... Le veo el nombre y le digo. Vale, vale. No tengan preocupa. Pues Aloha. Y si, sí es de gruh. Eh... El tema parece callazo... Choca, colo choca, colon. Buenos días. ¡Buenas! Premier... ¡Aha... ¡Uy! Perdón. Te entiendo. ¿Qué nou se preocupe? ¡Sp dell doe! ¡Ustras! ¡Yah! No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es bien, es bien. Revísale, revísale, revísale. Vale. Creo que no puedo moverle palma. Hazme un masaje chino. Eh, pues va a ser difícil porque... No soy chino y no he visto ningún masaje chino. Vale, tú tienes que hacer masaje normal, pero sin tocar el dragón de Habe. Eh, ¿qué cojones es el dragón de Habe? Tú no lo toques y estemos contentos. Qué riñón tan rápido está uno del planeta. Eh, ¿todo bien? He hecho daño a la espalda, pero ya bien. Es que ha tenido un incidente. Yo no me vuelvo del suelo. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué no tenéis zapatos? Que al pobre... Le han arrollado un caballo. ¡Se los ha robado! ¡Se los ha robado el caballo! Pero te... Vía, te voy a sacar de aquí, ¿vale? Por favor. ¿Dónde están sus zapatos? ¡Vía, vía, vía, vía! Justo tiempo. Justo tiempo. Justo tiempo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Eh... Sí, sí, sí. Pues sí. A ver cómo te explico lo que ha pasado. Eh... lo que ha pasado es lo siguiente. El caballo es la lazista. golpea a los dos únicos extranjeros del grupo perdón, a quien ha golpeado el caballo? a nadie, a nadie, golpea un poco a mi, pero yo estoy bien golpear, golpear ha hecho un poco... ha venido corriendo exacto, ha venido corriendo va ¿y de quien he ido el caballo? te vas a reir eh, perdón, eso es, muy bien, gracias Melinda ¿que ha pasado? ¿de quien he ido el caballo? es que te vas a reir, pero de la propia rollada, que te lo estoy diciendo, que no te preocupes vale, vale, señor Golpa, ¿qué tal estás? en fin, Henry, Díaz, Tomás, por aquí yo termino de caballo y vamos a jugar, amigo por aquí, por aquí voy a correr si, 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 dale el favor dale el favor es lo que decía, el caballero se llama holster, algo así holster ¿tú sabes donde salen que salen? bueno, salía que está en mil por ahí, acá adentro no se encuentro lo que saben ustedes, pero a ver, si me lo deja escrito en una notita el nombre, para saber exactamente tal puedo puedo buscarlo, no tengo mucho problema es que no tengo, no tengo nada de notar se llama holster, es un caballo anaranjado con negro y es grande, es alto o sea, una persona por aquí lo tenía y es bastante alto y es gruesito o sea, así como me llama la atención vale, vale, a ver, de todos modos cualquier caballo alto que encuentre yo se lo puedo enseñar a ver si le si le interesa claro, no tengo problema entonces, igual yo ya me voy a pasar por allá ahorita voy a a ver que más puedo traer para hacer un poco más de dinero y listo, más que nada eso vale hasta mientras si lo encuentran sería un golazo ese caballo me gustó es bastante grande el holster vale vale si cualquier cosita no sé si pueden me lo encuentro les agradecería mucho y me dicen ¿cuánto saldría uno de esos? vale hasta para comprárselo si no no te preocupes hazme caso lo que sea los caballos grandes suelen ser caros te aviso desde ya muy caros si, si lo sé no tengo en mente o sea aquí aquí de 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 fuera son mil mil cien más dicho como 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 o sea cuánto me has dicho que es de de aquí del establo del establo dentro cuesta mil mil ah bueno pues entonces a lo mejor te saldría por si de 600 a 700 vale perfecto yo si me voy a poner voy a trabajar en ello si uy esa lluvia otro diario así que listo si necesita algo más antes de que no no tranquilo era saber más de eso vale bien listo buen día buenas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias suerte bien como 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 vas hay siete tijeras pero si es por eso por lo que te preguntan viaje 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 como uno hace eso eh va bien quizás se nos atesca un poco el viaje porque del revanco el que no ha dado el caballo me duele el estomago ah bueno si eso lo ha cancelado pues eh en fin yo creo que mejor es dejarlo para el otro día que descanse y vale pero solo tengo ocasiones ya para automátil si 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 te lo espero venga pues te acompaño a casa si quieres a ver este no tiene problema un seguro señorita señorita no no decir nombre señorita y señorito ah Bia Sokolov y Henrik Lapol un placer Bia Sokolov y Henrik Halue si un placer me encantó me recuerda a un primo mío de one thing that lo atropelló un camión un placer ¿qué? ¿qué? yo me voy de aquí yo confundí yo yo tenía el paralisis de suena ah Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches señor yo ya tengo dinero señor Holka me ha dado catorce dólares entonces ya tengo para todo es que he perdido mucho dinero con mucho vicio tenga buen día nosotros nos retiramos a descansar saludo saluda venga caballero saludos no pero tú no tú no tú no Lalo nosotros Lalo mi rey te baila mi caballo como baila caballo como baila caballo como mola caballo yo quiero uno así pero no para la sopa para él con él bailando ese es muy bonito muy bonito puedo acaliciar no me deja si si bueno a ver tal vez curioso curioso la verdad disculpe entonces os marches a descansar si que la pobre ha tenido un montón de si eh señor tomador si 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 dígame es ese de allá ese negro voy a preguntar una cosa si 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 pues yo marcho también entonces chicos poco a poco es el que está ahí este de aquí creo que se llama de acuerdo pero ese sí alto ese es el que estaba ahí vale si si este a verde volver a levantar ok es este buenas super alto buenas buenas que te voy a preguntar este caballo eh que raza es es el que no me acuerdo la verdad es lo que justamente iba a checar ahorita ah que por qué ando igualillo escúchame me haces un favor es que yo me voy casi que ya eh si si